Audio de Vicente Poder de Vicente El juramento entre los dos Un día nació Aunque te alejes Aunque te vayas Te espero yo Será muy triste La despedida Para los dos Solo te encargo Que no me cambies Por otro amor Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo No quiero verte Cuando te vayas Por no llorar Y cuando lejos De mi te encuentres Me escribirás Cuéntame todo Lo que te pasa Si eres feliz Y si me extrañas Y si me extrañas O te hago falta Vuelve por mí Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo Te espero yo Te espero yo Te espero yo